Hola que tal amigos de salud y alternativas, nosotros queremos hacerle honor a ese gran cariño que usted nos ha demostrado durante todos estos meses, ya casi un año en julio y bueno precisamente por eso es que decidimos empezar a grabar también afuera, en las afueras de las comunidades y queremos que usted nos invite, lo invitamos para que nos conozca, nos permita conocerles y hoy nos vinimos a Cartago, a mi espalda están las ruinas y vamos a estar llevándoles a ustedes la información que recopilamos para ustedes desde acá, así que que le parece si iniciamos viendo nuestro menú informativo para el día de hoy. Hoy en salud y alternativas, hablaremos de las distintas formas en que puede manifestarse la esquizofrenia y como impacta ese trastorno en otras áreas de la salud, sabía que una diarrea aguda se debe en la mayoría de los casos a contaminación principalmente por lo que comemos, y si quiere bajar de peso, procure elegir la dieta adecuada y no la de moda, le contamos como, y si padece de varices o arañitas, le damos soluciones para disminuir su aspecto, con esto y más, iniciamos salud y alternativas. Bueno y un programa bastante variado le tenemos el día de hoy desde las ruinas en Cartago, donde usted va a disfrutar de muchísimos temas, pero nosotros desde ya queremos que usted empiece a participar y se me lleve ese obsequio, porque tenemos el obsequio para esta semana, una super canasta llena de producto natural, todos los productos que usted ha ido conociendo durante los programas acá en salud y alternativas puede ser suya, y lo único que tiene que hacer es llamar a esos números que están en pantalla, darnos su nombre completo, su número de cédula, su número de teléfono, de donde nos llama y queda participando, también tiene un whatsapp a su disposición y por supuesto si usted llama y no me le contestan no se preocupe que me le van a devolver esa llamada, sencillo y fácil, usted puede participar desde ya y llevarse esa super canasta con todo ese producto natural, bueno no sé si usted conoce todos los síntomas y de qué forma se puede desarrollar la esquizofrenia, pues mis compañeros tienen toda esta información después de la pausa, así que no se vaya y esto es salud y alternativas. Articulaciones más fuertes, con la mejor combinación glucosamina, colágeno y vitamina C, Glucos C logra la combinación perfecta para darle más elasticidad y fortaleza a sus articulaciones, regenera ligamentos, previene la osteoforosis y coadyuva en el tratamiento de la artritis. Glucos C, muévase con total libertad, un producto más de FitoSalud Laboratorios, calidad, excelencia e innovación. Salud y alternativas, le da las cápsulas del día. Los huesos humanos son tan fuertes como el granito, un pedazo de hueso del tamaño de una caja de fósforos puede soportar hasta 9 toneladas de peso. Bueno, aquí seguimos nosotros con un buen calorcito pero una brisa deliciosa. Claro, Cartago y su frío particular, que yo ahora estábamos vacilando fuera de cámara, así que sol frío, sombra frío, todo frío siempre. Pero rico, hoy nos favoreció muchísimo el clima. Iniciamos esta sección de salud hablando de la esquizofrenia porque resulta que hay hasta 14 variaciones de esta enfermedad de origen mental. Y no solamente eso, sino las manifestaciones que se dan durante los primeros meses o años de la enfermedad. Incluso las personas que padecen de esquizofrenia tienen de 2 a 2.5% de posibilidades de morir más jóvenes, lamentablemente. Para conocer más detalles de esta enfermedad, veamos la siguiente nota. Cerca del 1% de la población mundial padece de esquizofrenia. En la mayoría de los casos, esta enfermedad mental aparece desde que inicia la adolescencia y afecta más a hombres que a mujeres. Son síntomas que el paciente está más o menos tranquilo, no está agresivo ni cosas de estas, pero tiene un gran problema para concentración, gran problema para estudiar, una gran dificultad para relacionarse con otras personas. Este es uno de los síntomas más importantes que se ve mucho en la niñez y en la adolescencia, que es un síntoma temprano, en que el paciente tiene dificultad para la interacción social. Y aunque se afirma que estos pacientes tienen hasta un 2% de probabilidad de morir a edades tempranas, los tratamientos actuales y el control correcto cuestionan esa teoría por lo efectivo de los tratamientos. Entonces es un paciente que es aislado, es un paciente que es solitario, es un paciente que tiene dificultad para relacionarse con el sexo opuesto, le cuesta tener novio, le cuesta tener novia. Son pacientes que tienen problemas de memoria frecuentemente, especialmente cuando han tenido varias crisis. Y son pacientes que, en resumen, tienen una gran dificultad de socialización. Quienes sufren de esquizofrenia tienen cuadros de crisis psicóticas, es decir, pérdida de la realidad o manifestaciones de persecución. En esos casos, la persona debe someterse a un tratamiento urgente con un especialista en psiquiatría. Algunas de las crisis psicóticas más comunes son Alucinaciones, es decir, oyen, ven o perciben algo que no existe. Delirios, creencias o sospechas erróneas y persistentes no compartidas por otras personas. Conducta extravagante, es decir, una conducta desorganizada que puede manifestarse como vagabundeo, murmuraciones y risas, abandono de aseo personal y aspecto desaliñado. Discurso desorganizado, hacen incoherencias y no son pertinentes. Y por último, las alteraciones de las emociones. Hay notable apatía y desconexión entre la emoción y sus manifestaciones objetivas, tales como la expresión facial o el lenguaje corporal. Todas las enfermedades mentales ahora se entiende que son claramente alteraciones físico-bioquímicas del funcionamiento del sistema nervioso central. Se reconocen varios neurotransmisores que son como especie de hormonas que todas las personas tenemos, pero que por alguna razón genética, hereditaria o a veces por algún trauma severo en la vida, pueden alterarse y quedar alterados. Pero para no llegar a condición de incapacidad, el paciente debe ser atendido de por vida. Un pilar muy importante son los familiares. Es importante que cuando estamos al cuido de cualquier persona con una enfermedad o condición, tenemos que autocuidarnos todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, tener espacios para cuidar a nuestra persona que padece de esto, pero también espacios para nosotros mismos recrearnos, educarnos sobre el padecimiento que tiene esta persona, buscar ayuda, grupos de apoyo, acompañamiento terapéutico. Y en su caso personal, sepa entender que su familiar tiene una enfermedad y debe ser tratado por un especialista. No lo aísle, involúcrelo e infórmese sobre la enfermedad. Una enfermedad bastante, bastante complicada, ¿verdad, Néstor? ¿Qué complicadas también son las enfermedades en general mentales? Sí, hablar de la mente es interesante, ¿no? Porque es tan complejo y tan terrible. Mire, nuestro cerebro procesa aproximadamente un trillón de megabytes por segundo. Tenemos aproximadamente unas 67 mil ideas por día. Es una maquinaria perfecta y a toda velocidad. Lo difícil es cuando a nosotros se nos queda pegada una sola idea, ¿cierto? Se nos queda pegada un solo pensamiento, un solo trauma que se queda en la mente, que empieza a afectarnos hasta enfermarnos totalmente. Don Néstor, usted siempre nos ha mencionado también lo importante de tener una buena calidad de vida, ser preventivos. En la mente a veces es complicada, ¿verdad? Y es muy difícil. ¿Cómo podemos trabajar el tema del entorno también con productos como el que vamos a presentar hoy, que es hierba de San Juan de FitoSana? ¿Cómo podemos utilizar este producto, este maravilloso producto en nuestras casas, incluso si tenemos algún familiar con este padecimiento? La hierba de San Juan contiene grandes fitoquímicos que nos ayudan a nosotros a que nuestras neuronas funcionen mejor, que se comuniquen una con ellas entre sí. La recomendación de hierba de San Juan es que nosotros lo podemos tomar principalmente en las horas de la tarde, si lo podemos tomar, digamos eso, a las 2 de la tarde, 3 de la tarde y al acostarnos. Eso va a permitir que nuestro cerebro descanse, que se pueda recuperar y que nuestra asignancia entre los pensamientos, las ideas, empiezan a ser mucho mejor. Aún problemas como la esquizofrenia se puede ayudar en gran manera si nosotros lo utilizamos. Podemos utilizarlo de una forma preventiva también, ¿cierto? La naturaleza nos ofrece esta bondad, ya que nosotros podemos utilizarla para aminorar los dolores de la humanidad. Don Néstor, ¿podemos conversar rápidamente qué es realmente la hierba de San Juan? Para que la gente también conozca si no sabe de qué se trata. Bueno, ya les decía, es una planta que contiene nutrientes que actúan directamente sobre el cerebro, produciendo una calma, una tranquilidad y ayudando para que nuestros pensamientos sean más tranquilos. Permite que nosotros durmamos, porque cuando nosotros descansamos correctamente, nuestro cuerpo se va a recuperar más. Obviamente, para dormir nosotros mejor, debemos tener, digamos, tener el estómago más vacío. Si nosotros acostamos con el estómago vacío, nuestro cerebro va a descansar más. Cuando nosotros nos acostamos con el estómago lleno, va a producir problemas y va a afectarnos a nosotros. Uno de los consejos que le digo es, estómago vacío, la mente más despejada va a permitirlo más. Si nos lo apoyamos con hierba de San Juan, nos van a ver los buenos resultados que vamos a tener. La recomendación es que por lo menos tomemos dos por día. Les recomiendo siempre que lo tomemos 10 de la tarde, 3 de la tarde al acostarse. Va a ser de gran beneficio. Don Néstor Socha, especialista en medicina natural. Don Néstor, un último dato. ¿Dónde podemos encontrar este producto? Si lo consiguen, su microbiótica favorita en las farmacias y en los supermercados de todo el país. Yo también les tengo otra información. Como siempre, cada semana les recuerdo que pueden encontrar estos productos en nuestras redes sociales y también en nuestro sitio web www.saludalternativas.com. Más adelante, después de la pausa, continuamos con la otra nota de salud. Y en este caso vamos a hablar de diarreas crónicas o gastroenteritis. Sí, es un problema que si no nos hidratamos, si no tenemos cuidado, la vida de los niños pueden peligrar, ¿no? Y este detalle y otros más les vamos a tener después de la siguiente pausa. Oye, oye, ¿quieres que hablen bien de ti? Nueva línea de suplementos Balance. Una nueva forma de verse y sentirse bien de una manera inteligente. For Balance. Natural Balance. Balance Tea. Pruébalo ya y que sigan hablando bien de ti. Un producto más de FitoSalud Laboratorios. Gracias por continuar con nosotros acá en Salud y Alternativas. Así, si usted no ha participado, es el momento para que lo haga y se me lleve esa gran canasta llena de producto natural, el cual usted ha ido conociendo en todos nuestros programas de salud y alternativas. ¿Qué tiene que hacer? Solo llamar a esos números que están en pantalla, darnos su nombre completo, su número de cédula, de dónde nos llama y queda participando. Tiene un WhatsApp a su disposición. Y también si usted llama y no le contestan, no se preocupe que me le van a devolver esa llamada. Sencillo y fácil, esa canasta puede ser suya y disfrutarla en su casa con su familia. Bueno, no sé si usted ha sufrido o conoce a alguien que sufre de una diarrea excesiva, pues esto puede ser un síntoma de gastroenteritis. Paula y Efraín nos tienen esta información. En la mayoría de los casos, la diarrea crónica se origina por contaminación con alimentos y microorganismos que están contaminados con partículas de heces. Hemos hablado muchísimo del protocolo de lavado de manos, pero ¿qué más podemos hacer para prevenir la diarrea crónica? Efraín López nos cuenta en el siguiente reportaje. Los niños, los adultos mayores y las personas con debilidad en su sistema inmunológico son más propensos a padecer de diarreas crónicas o gastroenteritis. Pero aunque usted no lo crea, hay otros agentes contaminantes que están a la mano, sin que usted se percate. Principalmente la exposición a contaminación, ya sea lo que uno consume con agua, un mal lavado de manos o los alimentos mal cocinados o mal lavados también. Está asociado más, es el factor de riesgo principal. Ahora, las infecciones virales son las más frecuentes y son las que se contagian más la gente. La clínica principalmente o los síntomas van a ser las diarreas, los vómitos, puede haber malestar general, dolor abdominal y a veces asociarse a fiebre también. Los virus más comunes que causan la gastroenteritis son Rotavirus, es la principal causa de gastroenteritis aguda en niños y aunque también puede afectar a personas adultas. Norovirus, su contagio es muy frecuente entre los niños en edad escolar. Adenovirus entérico, representa el segundo agente más viral común causante de diarrea después del Rotavirus. Y por último, el Astrovirus. Son reconocidos como otro de los agentes virales más comunes de la gastroenteritis infantil en todo el mundo. En general, las infecciones intestinales se adquieren por ingerir agua o alimentos contaminados o por contaminación de persona a persona por la ruta fecal-oral. Otros agentes contagiosos son las carnes mal manipuladas como el pollo, la carne o productos lácteos sin la adecuada higiene. Usualmente es viral, entonces lo más importante es la hidratación. Se recomienda no agua, más bien usar suero oral y se toma despacio porque si no más bien puede provocar un poco más de diarrea. Entonces, en niños, por ejemplo, uno le recomienda una cucharadita, dos cucharaditas cada uno, dos minutos para evitar diarreas inmediatamente o el mismo vomito. Si usted tiene diarrea crónica por más de tres días y tiene los siguientes síntomas, debe acudir de inmediato al centro médico más cercano. Sequedad bucal, orina con color amarillo oscuro, ojos hundidos, confusión, hipotensión arterial y vértigo. Si no acude un médico de inmediato, podría morir a causa de la deshidratación, entre otras causas. Recuerde lavarse cuidadosamente las manos antes de manipular alimentos, cocinarlos o comerlos. Enfóquese en la limpieza del hogar, principalmente en el área de sanitario y si puede, siempre coma en casa. Bueno, y nos despegamos unos segunditos de usted, pero no se vaya porque usted puede participar en este momento y llevarse esa gran canasta de producto natural que usted ha visto en nuestros programas de salud y alternativas. Sencillo, fácil, solamente con su nombre, su número de teléfono y queda participando. Tiene un WhatsApp y también usted tiene unas tres líneas a su disposición. Bueno, nosotros después de la pausa le tenemos más información. No sé si usted ha escuchado de la dieta cetónica y qué tiene que ver con los carbohidratos. No se vaya porque ya venimos con esto y muchísimo más. Y esto es Salud y Alternativas. ¿Inflamación y dolor? Regénérese ya con cloruro de magnesio. Desinflama, alivia los problemas de fibromialgia, actúa sobre el nervio asiático, la artritis y mejora su actividad física. Cloruro de magnesio, el alivio que esperabas. Y lo mejor, de una forma natural. Un producto más de FitoSalud Laboratorios. Calidad, excelencia e innovación. Salud y Alternativas le da las cápsulas del día. ¿Sabía usted que hay plantas para combatir el cáncer? Algunas son efectivas contra tumores cancerígenos. Una de las más famosas es la vinca rosa. Es muy efectiva contra ciertos tipos de leucemia. Bueno, dietas hay montones, pero que si son para nosotros, que si nos van más bien a perjudicar, es ahí la pregunta del millón. Así es. Y una muy de moda, Pau, es la dieta cetónica. Pero hay gente que no sabe de qué se trata y nosotros, pues nos vamos a dar a la tarea de preguntarle a usted. Salimos a la calle y también vamos a consultarle a una experta en qué consiste. ¿Le funciona a usted o no le funciona? Veámoslo en la siguiente nota. FANABET presenta la sección Nutrición. Como decían las abuelas, hay mil dietas, pero pocas milagrosas. Desde hacer ayuno hasta comer solo vegetales o proteína. Actualmente la dieta cetogénica está de moda. ¿Sabe usted cuál es? Pues nos fuimos a la calle a preguntar cuántas dietas conoce usted. Para bajar de peso simplemente hay que comer bien y caminar bastante. La dieta de los carbohidratos, eliminar carbohidratos. Casi no comer carne y así, y bajar en grasas. Tomar agua caliente, dejar el azúcar y comer alimentos bajos en grasas. ¿Conoce usted la dieta cetogénica? No. Cetónica no. Yo creo que es a base de grasas. No me he informado mucho de cuál es. Salgamos de dudas y consultemos a los especialistas. Consiste en eliminar gran parte de los carbohidratos de la dieta. Inclusive frutas, lácteos, harinas, panes. ¿Quiénes pueden realizar esta dieta? Personas que tal vez han tenido una complicación mayor para pérdida de peso con otros tipos de planes de alimentación. Entonces una opción adicional para poder intentarlo. Lo que pasa es que sí tiene que ser muy controlada porque no todas las personas la pueden utilizar. ¿Tiene contraindicaciones? Puede generar ansiedad en algunas personas, no digo que todas, pero algunas personas. Puede generar algún tipo de deficiencia de energía, cansancio. ¿Cuáles serían las recomendaciones y consecuencias si no las seguimos? Ser realmente supervisada por un experto en nutrición y que sea experto en el uso de ese tipo de dietas, ya que sí requiere de supervisión muy puntualizada porque también no se puede utilizar a largo plazo. Podemos caer en deficiencias nutricionales, podemos caer inclusive en riesgos de desmayos, por mal uso de los alimentos, mala proporción e inclusive, como les decía, falta de energía y pues realmente diferentes tipos de deficiencias, inclusive estrenimiento en algunas otras cosas por no llevarla de forma adecuada y con un experto en el tema. Una buena alimentación y ejercicio podrían ser la mejor dieta. No son milagrosos, pero con disciplina y perseverancia obtendremos resultados. Bueno, nosotros continuamos acá en el Parque Central de Cartago, divino, toda la gente, el cariño, definitivamente una experiencia muy bonita para nosotros, poder conocerles a ustedes. Cuando regresemos de la pausa vamos a la sección de imagen a hablar de problemas circulatorios porque es que va muchísimo más allá de algo doloroso o incómodo. A muchas personas también puede llegar a complejarles. Como siempre le tenemos soluciones, en unos minutitos se las presentamos. Ya venimos. Articulaciones más fuertes Con la mejor combinación glucosamina, colágeno y vitamina C Glucose logra la combinación perfecta para darle más elasticidad y fortaleza a sus articulaciones Regenera ligamentos, previene la osteoporosis y coadyuva en el tratamiento de la artritis Glucose, muévase con total libertad Un producto más de FitoSalud Laboratorios Calidad, excelencia e innovación Oye, oye, ¿quieres que hablen bien de ti? Nueva línea de suplementos Balance Una nueva forma de verse y sentirse bien de una manera inteligente For Balance Natural Balance Balance Tea Pruébalo ya y que sigan hablando bien de ti Un producto más de FitoSalud Laboratorios Gracias por continuar con nosotros acá en Salud y Alternativas y todavía queda muchísimo programa y más oportunidades para que usted participe y se me lleve esa gran canasta de producto natural que tenemos para el día de hoy Y que usted va a poder llevarse y disfrutar de todo ese producto con su familia Sencillo y fácil, lo único que tiene que hacer es llamar a esos números que están en pantalla y darnos su nombre completo, su número de cédula, de dónde nos llama y queda participando También tiene un WhatsApp a su disposición para que nos envíe la misma información y por supuesto si usted llama y llama y no le contestan no se preocupe que me le van a devolver esa llamada Sencillo o fácil, todavía queda muchísimo tiempo para que usted participe Nosotros continuamos acá desde las ruinas de Cartago y mis compañeros tienen muchísima más información Bueno, las arañitas o las molestas varices son reflejo de problemas de circulación y pueden atacar tanto a hombres como a mujeres Aquí en Salud y Alternativas siempre le traemos buenas soluciones y es lo que precisamente le queremos presentar en la sección de imagen Merva presenta la sección imagen La sensación de hormigueo, frío, hinchazón o entumecimiento podrían ser síntomas de que algo no anda bien con nuestra circulación Pero también existen otros aspectos que podrían encender las alertas y debemos tomar en cuenta Cuando nosotros notemos que hay un aumento del volumen de alguna estructura, mano, pie y demás Que cambia de coloración, cambia de temperatura y tenemos algún tipo de adormecimiento Podemos sospechar de que hay algún tipo de trastorno circulatorio Sin embargo, algo muy importante es que nunca, bajo ninguna circunstancia, tenemos que autodiagnosticarnos, autotratarnos El factor hereditario o incluso la mala alimentación pueden propiciar la aparición de este tipo de problemas La alimentación que estamos utilizando últimamente es demasiado, demasiado industrializada, demasiado procesada Y por eso consumimos alimentos inapropiados para nosotros Eso es lo que ocasiona que tengamos mala alimentación y mala circulación Entre los problemas más comunes destacan las famosas várices y arañas vasculares Que pueden ser provocadas por el sedentarismo, el embarazo, el envejecimiento, la obesidad o incluso los ejercicios de alto impacto Estas además de ser incómodas y hasta dolorosas en algunos casos A nivel estético también llegan a molestar a quien las padece ¿Y qué podemos hacer? Hay varios tipos de tratamiento, pueden ser de los más sencillos Como unas vendas elásticas, eventualmente ejercicios terapéuticos Algo un poquito más complicado como el uso de presoterapia, masajes de drenaje linfático y demás Inclusive electroterapia, termoterapia, hidroterapia Que también es sumamente importante en este, es muy beneficioso, muy importante para este tipo de casos La naturaleza también nos ofrece soluciones, en este caso mediante la medicina preventiva Curiosamente los alimentos que, por ejemplo como el cayenne El chile cayenne es uno de los mejores que ayuda a la circulación, a las venas, arterias También por ejemplo tenemos el gingo biloba, tenemos el romero, tenemos el milenrama Tenemos plantas que van a beneficiarnos a nosotros como la castaña de la india Estas alternativas pueden ayudarle a atenuar la apariencia de las varices y arañas vasculares Sin embargo es importante que si estas le generan mucho dolor o cambio drástico en su apariencia No lo deje pasar y consulte de inmediato a su especialista de confianza Bueno y es que como lo veíamos en la nota anterior Las molestas arañitas y varices van más allá de la molestia que nos genera Sino que también pueden llegar a acomplejarnos un poquito Porque no se ven bonitas y aparte de eso son bastante, bastante molestas Hoy Don Néstor Socha, como siempre un placer saludarlo Nos va a contar acerca de Circulat, un excelente producto natural Como todas las opciones que le traemos por acá Pau, es interesante ver como digamos si nosotros imaginamos nuestra irrigación sanguínea Es como un árbol, tiene un tronco grande y a medida que va creciendo Se va extendiendo las ramas más pequeñitas Así es nuestra circulación periférica en casi todo lo que son las venas, las arterias Principalmente en las piernas donde hay tantas irrigaciones Entonces es interesante que cuando nosotros hacemos ejercicio O cuando no hacemos ejercicio porque también sucede cuando no se hace ejercicio Entonces es importante que nosotros tomemos alimentos que nos nutren, que nos fortalezcan Que le dé flexibilidad y elasticidad a estas venas y a estas arterias Importante Don Néstor saber cómo es que actúa el Circulat Ahorita vamos a ver los componentes pero qué es lo bueno de este producto Ok, los productos que contienen ayudan justamente a darle mayor flexibilidad A mejorar la irrigación y principalmente en la parte periférica Que es la parte más retirada de nuestra piel Digamos a nivel piel, desde adentro del músculo hasta la piel Entonces en la belleza de la piel se va a observar mejor Sí, perfecto y cuéntenos ahora sí cuáles son los componentes mágicos Porque eso es la naturaleza, la naturaleza es mágica y nos da la medicina Y la tenemos al alcance de la mano Tenemos por ejemplo el romero, tenemos el gingo biloba Tenemos la cola de caballo, la castaña de la india Contiene estas plantas que van a favorecer lo que es la irrigación y la mejor circulación Contiene elementos como por ejemplo el cayenne, que tiene el pimiento cayenne Que el pimiento cayenne ayuda a que la circulación ande mucho más rápida La irrigación sea mucho más continua y eso va a permitir que no sequean estas venitas y estas demarcaciones Estábamos hablando también que este al ser un producto natural es bastante noble ¿Quiénes pueden consumirlo? ¿Cuál es la dosis? Se recomienda a personas mayores de 12 años, cierto Se recomienda que tomemos por lo menos uno o dos por día Si no tenemos mucho, si ya tenemos problema de circulación o tenemos problema de venas Entonces ya lo puede tomar tres veces al día Digamos, puede ser como complemento alimenticio con su desayuno, con su almuerzo y con su cena Eso le va a permitir mejor irrigación Sobre todo Don Néstor, puede que nosotros no tengamos problemas de circulación Pero que a nivel hereditario podamos padecer más adelante de estos Entonces podemos tomarlo también como preventivo Si, una once de prevención recordemos que vale más que una tonelada de curación Entonces prevenir es mejor y este en una forma preventiva Nosotros lo podemos tomar dos veces por día y usted va a mejorar Porque no solamente le ayuda a la irrigación de las piernas, también ayuda al cerebro Entonces todos necesitamos una buena irrigación Muchísimas gracias Don Néstor Es de la marca Natural Health ¿Usted lo puede conseguir en macrobióticas, farmacias y supermercados del país? Siempre un gusto hablar con usted Don Néstor, muchísimas gracias Un placer Bueno y usted recuerde que usted no tiene que ni siquiera que moverse de su casa A través de nuestra página web www.saludialternativas.com Los puede comprar y también si tiene más consultas Nada más visítenos en nuestras redes sociales Nuestro experto nos va a estar aclarando las dudas acerca de este Y todos los productos que usted ve en salud y alternativas Así que ya venimos Oye, oye, ¿quieres que hablen bien de ti? Nueva línea de suplementos Balance Una nueva forma de verse y sentirse bien de una manera inteligente For Balance Natural Balance Balance Tea Pruébalo ya y que sigan hablando bien de ti Un producto más de FitoSalud Laboratorios Bueno y desde Cartago tenemos que despedirnos y agradecerles como siempre su sintonía Claro, yo también les voy a recordar que gracias a su sintonía Nosotros también salimos incluso a las comunidades Ahí están nuestros tres correos electrónicos para que usted nos invite Queremos conocerlos y les recuerdo que tenemos redes sociales Ahí está Facebook, está Instagram y está YouTube para que vea todos los programas Mi compañera les va a comentar algo del sitio web Así es, porque si a usted le gusta alguno o le funcionan algunos de los productos Que le presentamos aquí en nuestro programa Que no tenemos duda de que así será Pues nada más ingrese a www.saludialternativas.com Y también en nuestras redes sociales va a estar nuestro experto Pues atendiendo todas las consultas que usted tenga al respecto Así es, y cuando nosotros le visitemos queremos obsequiarle Regalos, queremos darle Y en este caso tenemos una súper canasta llena de todos los productos Que usted ha ido conociendo en los programas que hemos hecho nosotros Que por cierto ya casi un año Usted puede llevársela para su casa y compartirla con toda su familia ¿Qué es lo que tiene que hacer? Nada más llamar a esos números que están en pantalla Darnos su nombre completo, su número de cédula De dónde nos llama y queda participando Tiene un WhatsApp también a su disposición Llámela las veces que quiera Bueno, invítenos a su comunidad Nos vemos el sábado entonces a la 1 y 30 Y por supuesto los martes repetición 11 de la noche pone el 11 bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!